Sesión 103 especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observación y el acta de la sesión 114 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Gracias señora presidenta. Hemos recibido una comunicación del diputado don Pablo Vidal, mediante la cual incorporó a la lista de invitados que él nos envió dentro de plazo, los datos de contacto de cada uno de sus invitados, teléfono y correo electrónico. Hemos recibido también un oficio de la directora del trabajo, señora Lilia Jerez, mediante la cual da respuesta a oficio 157 de esta comisión en relación a estadísticas de denuncias, fiscalización, sanciones, reclamos y mediaciones del sector de la minería y empresas contratistas asociadas durante los meses de marzo a julio de 2020. Una comunicación de la señora Luz Marina Fuenzalida, directora de comunicaciones de la Asociación Chilena de Comercializadoras de Energía, ACEN, mediante la cual solicita audiencia a esta comisión para aportar la visión con respecto al proyecto de portabilidad eléctrica. No está en la cuenta, señora presidenta, pero sostuvo una conversación telefónica en la mañana con el director de CONAF, con el nuevo director de CONAF, y él excusó su asistencia el día de hoy porque está en este momento en una reunión presencial con el señor ministro de Agricultura, él coincidía, sin embargo, debo reconocer que él no recibió la invitación y estoy, la invitación que le envié yo, yo soy el responsable y al parecer tuve algún problema con mi buzón de salida porque él no la recibió. De todos modos no podía participar, lo que es una suerte para mí, pero reconozco mi falta de acusosidad en el envío de esa invitación, presidente. Esta es la situación. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Entonces vamos a dar inicio a la orden del día. El objetivo de esta sesión, ¿no es cierto?, es continuar con el estudio en general del proyecto de ley sobre portabilidad eléctrica. Y para estos efectos tenemos invitado al presidente de ASESOL, señor Carlos Cabrera, y el director ejecutivo de ACERA, el señor Carlos Finat. Vamos a ver qué pasa. No sé si es que nos pueden soplar, pero si es que ya están nuestros invitados. No, presidenta, están intentando ingresar, se están comunicando con informática. Si me permite un minuto, podríamos durante estos minutos ver nuestros invitados del miércoles. Porque estamos invitando al sector privado. La asociación de cooperativas nos solicitó también ser recibidos. Entonces yo estaba pensando que podría ser FENACOPEL, que es la de cooperativas para este miércoles, y la asociación de comercializadoras, que es ACEN, que es atingente a este primer proyecto de la triada de ley larga. No sé si le parece a usted y al resto de los miembros de la comisión. Sí, yo no tengo problema en ese orden poder armar la sesión para el miércoles. Yo tengo problemas, yo no sé si es que el día miércoles alguien me pueda ayudar, porque lo más probable, esto lo vamos a resolver en unos minutos más, pero la comisión revisora de la acusación constitucional parece que va a chocar con el mismo horario el día miércoles, que ya son nuestras últimas sesiones. Entonces, si es que alguien me pueda ayudar para ese día, que me lo haga saber para yo poder también coordinar bien la sesión. Bueno, independiente de mi reemplazo, pero quién debe hacer o asumir, en este caso, la presidencia, el más antiguo de los que han participado en la comisión. En este caso tendría que ser el diputado Gaona, el diputado Juan Luis Castro. La primera, la señora Hernando, que fue la última presidenta. Ah, la. Y luego la señora Gaona, sí. Ya. Don Mario, para no perder tiempo en esto, a lo mejor nos podemos coordinar. Sí, sí, yo me comunico con la señora Hernando, y luego está el señor Gaona y después el señor Cort en ese orden. Ok. No, si no mal recuerdo. Ofrezco la palabra en puntos varios, ¿no? Llegaron los invitados. No, no ingresan. Voy a preguntar informática. No sé si es que alguien más quiera agregar algo, de lo contrario, para suspender hasta esperar a los invitados. No. Entonces voy a suspender por unos minutitos hasta que podamos tener el ingreso de los invitados. Vamos a darle la más cordial bienvenida a don Carlos Finat, el director ejecutivo de ACERA. Bienvenido a la comisión, y quiero ofrecerle inmediatamente la palabra a don Carlos. Bien. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a compartir con ustedes una presentación, y voy a partir probablemente de la forma como uno no va a partir una presentación, quedando excusas, porque la verdad es que es bastante árida la presentación. A mí me hubiera gustado haber hecho algún poco más dinámico, pero nos vamos a referir a muchos temas técnicos, pero por supuesto estamos disponibles para responder sus consultas en cuanto ustedes las tengan. Voy a compartir ahora. Está autorizado compartir pantalla. Ok, perfecto, gracias. Y solicitarle que nos envíe esa presentación a la brevedad. Se las hago llegar a la brevedad. ¿Lo que dice correctamente? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, nuevamente, buenas tardes. Si hay que seguir por el cuero posteriormente, que dice el saludo. Agradecerle a suyo, presidenta, por esta invitación. La verdad que para el sector que represento, la materia de las licitaciones y todo lo que corresponde al suministro de clientes regulados es de primerísima importancia por las razones que voy a explicar. Nuestra asociación, un par de antecedentes previos, es una asociación creada en el año 2003 con el objetivo específico de promover un marco regulatorio que fuese favorable a las energías renovables no convencionales permitiéndoles competir en igualdad de condiciones con las fuentes tradicionales. Quiero destacar acá que ACERA en todo su recorrido como asociación nunca ha solicitado subsidios, ¿verdad? Un tratamiento especial. Lo que hemos pedido era una nivelación de cancha que se comenzó a lograr a contar probablemente del año 2011 en adelante, paulatinamente. Actualmente somos 130 socios. Representamos más del 70% de la capacidad instalada. Está actualmente en operación de energías renovables no convencionales. y nuestros socios están construyendo actualmente el 74% de los nuevos proyectos RNC. Al respecto, durante el mes de septiembre, el aporte de energías renovables no convencionales al total de la energía producida fue del 24,1%. Y quisiera transmitirles una primicia, y es que el día jueves pasado, la generación acumulada en el año, informada por el coordinador eléctrico nacional de parte de las energías renovables no convencionales, alcanzó el 20%, que es la meta legal. La meta legal en años anteriores ha sido superada en algunos meses, pero no durante un año. Y esto que se haya cumplido ya en octubre, con todo lo que ha ocurrido el año, considerando que además en los meses siguientes se produce el mayor volumen de generación de RNC, nos permite estar muy tranquilos y seguros de que este año vamos a superar la meta para el año completo y probablemente el aporte de la RNC va a alcanzar entre un 21 y un 22% de la generación total del país. En este momento, perdón, la generación RNC suma 6.700 megawatts, lo que ha significado inversiones probablemente del orden de los 10.000 millones de dólares. La cantidad de proyectos en construcción son 5.700 megawatts, estos son proyectos comprobadamente en construcción, de los cuales gran parte de ellos está asociado a licitaciones de suministro para los clientes regulados. Y por construir, es decir, proyectos que están contemplados, pero su construcción no se ha iniciado todavía, estamos del orden de 1.800 megawatts, otros 2.000 millones de dólares de inversión estimada, y ahí ya se trata de 100% de proyectos asociados a licitaciones de suministro para los clientes regulados. Esta transparencia probablemente ustedes la han visto reiteradas veces, ¿verdad? Muestra cómo, a contar del año 2014, que es el primer año en el cual se incorpora disposiciones que le permiten enfrentar un riesgo razonable, siempre más alto que la generación convencional, pero un riesgo razonable a la generación renovable no convencional, entra a las licitaciones, y de ahí en adelante comienza un descenso continuo de precios hasta llegar a los 32,5 dólares de la licitación que se adjudicó el año 2017. En ese sentido, los contratos de la energía renovable no convencional han sido la herramienta fundamental para la reducción de precios de la energía en los contratos de suministro con clientes finales, por supuesto, y como se ve en esta transparencia, con una participación muy pequeña inicialmente y, por lo tanto, con una baja incidencia en los precios finales, ¿verdad? Pero con una participación creciente a lo largo del tiempo, ¿verdad? Que estamos viendo hasta el año 2043, que es el año en que terminarían los últimos contratos que han sido adjudicados ya. Es importante, sí, destacar, ¿verdad? Que los generadores, la mayoría de los contratos con los generadores RNC de parte de las distribuidoras, son contratos que están en sus etapas iniciales, es decir, les quedan, han ocurrido 3, 4 años, ¿verdad?, en algunos casos, pero por delante quedan plazos de 16 años o 20 años para los contratos que están todavía por comenzar. También esta transparencia, ustedes la han visto, se ha usado varias veces, tanto por el ministro, por supuesto, que fue el que la presentó, como algunos de mis colegas de otras asociaciones. Vemos que el espacio verde que se va a hacer necesario cubrir, según las proyecciones de demanda, es un espacio que lo más probable, por un 99% de seguridad, se va a cubrir con energías renovables no convencionales, dado que actualmente, en verdad, la generación nueva de carbón está excluida y no existen proyectos anunciados, y es difícil que se hagan, digamos, nuevos proyectos basados en GNL. Así que las cartas aquí están jugadas y el crecimiento del suministro de los contratos, si es que no hubiera cambios, ¿verdad?, de los comercializadores, según los cambios que establece la nueva ley, se va a hacer en un 100% con energías renovables no convencionales. Vamos al proyecto de ley. Es un proyecto de ley que quisiera afirmar desde un comienzo que ACERA considera que es necesario, en la medida, ¿verdad?, que este proyecto de ley traiga competencia y traiga, por lo tanto, un beneficio para los consumidores de energía eléctrica, que creemos que eso es uno de los elementos que está planteado, pero pensamos que requiere algunas modificaciones. Este proyecto es un gran proyecto que el Ejecutivo estimó conveniente presentarlo en tres proyectos diferentes, portabilidad eléctrica, que es el que estamos viendo en este momento, calidad de servicio y generación distribuida. Y aquí voy a coincidir con lo manifestado por el Ejecutivo Castillo, de la empresa eléctrica, la semana pasada. En cuanto a prioridades, probablemente el de calidad de servicio habría sido ideal haber partido con él desde la perspectiva de nuestra organización, pero finalmente esperamos que el orden de los factores no altere el producto. Pero igual hay que tener presente, ¿verdad?, que esto es parte de un proyecto que tiene alcance que va mucho más allá. ¿Por qué la portabilidad eléctrica? Y aquí hemos parafraseado lo que dice el mensaje del Ejecutivo por este proyecto, es otorgar el derecho a todos los consumidores a elegir a su suministrador de energía eléctrica. Flexibilizar el mecanismo de licitaciones con distintos plazos y compatibilizándolo, ¿verdad?, con la posibilidad de elegir al suministrador e incluyendo, ¿verdad?, las provisiones necesarias para que la figura del comercializador participe ahora como agente de mercado y atraer nuevos competidores al mercado, ¿verdad? Todo ello sujeto a una declaración que señala que el proyecto pretende asegurar el respeto a los contratos de suministro ya licitados, ¿verdad?, publicados con una transición que sea gradual y fundada en criterios técnicos y objetivos. Yo creo que nadie podría oponerse de dar un proyecto planteado así y no es el caso, por cierto, de parte de Acera. Pero una salvedad. Y aquí tal vez es donde comienzan algunas de nuestras observaciones. El otorgar el derecho a todos los consumidores a elegir su suministrador de energía eléctrica no asegura automáticamente menores precios. Y eso creemos que es algo fundamental a tomar en cuenta. Eso va a depender, por cierto, de la competencia que haya, que esperamos que se mantenga muy intensa, como ha sido en las últimas licitaciones. Pero también cabe la pregunta de si el consumidor final está capacitado para entender la sutileza de un contrato u otro y tomar una decisión informada, ¿verdad?, y favorable en sus intereses. Creo que hay una serie de experiencias en el pasado. Yo creo que la ley de ISAPRES, por ejemplo, es un buen ejemplo que durante mucho tiempo yo creo que muchas personas, y probablemente ahora, no saben todavía elegir, ¿verdad?, cuál es la mejor alternativa desde el punto de vista de sus intereses. Por lo tanto, ese es uno de los elementos que echamos de menos en cuanto a otorgar, ¿verdad?, herramientas y capacidades, ¿verdad?, a los consumidores para que este derecho a elegir a su suministrador se convierta realmente en un beneficio y no esté simplemente a merced, ¿verdad?, de quien tiene el mensaje comercial más agresivo o no. Ahora, quisiera ir tal vez al punto más importante de forma de esta ley. Y la pregunta que nosotros nos planteamos es si es posible asegurar una baja en las tarifas a usuarios finales por efecto de esta ley. Y la respuesta que tenemos que dar a esto muy honesta es que realmente en este momento no vemos antecedentes que permitan asegurar una baja en las tarifas eléctricas por el solo efecto de esta ley. Habiendo más competencia, la lógica indica que los precios deberían bajar. Eso es cierto. Pero también eso es cierto en la medida que el mercado tenga todas las características necesarias para que eso ocurra. Y eso es responsabilidad, por supuesto, de esta ley. Pero si en este momento tenemos que decir que ustedes están seguros de que con estas tarifas van a bajar, tenemos que decir no, no podemos estar seguros de eso. Y las razones están en parte en esta diapositiva. La componente de energía va a bajar en los próximos años. La verdad que compone parte de la tarifa que ve el consumidor final y que de alguna manera está representada acá. Y aquí les pido que por favor no comparen magnitudes, solamente estamos comparando cómo se construye la tarifa que ve finalmente el usuario de energía eléctrica. Y esta componente verde y aproximadamente la mitad, ¿verdad? Y esa energía y potencia va a bajar. Los precios de los contratos adjudicados que entran en servicio en los próximos años consideran baja de precios y eso está fuera de toda duda. Pero cuando se transfiere el servicio de suministro eléctrico a un usuario que esté sujeto al nuevo esquema de comercialización que establece esta ley, se mantienen, ¿verdad? O se van a mantener, suponemos, una serie de cargos que están acá. Pero aparecen otros cargos. Aparece el cargo del gestor de información que está previsto en la ley. Aparecen los márgenes de comercialización del comercializador. Insisto acá, por favor, no comparen magnitudes, solamente para efectos de la forma. Y también aparece el cargo de estabilización de precios del precio estabilizado a consumidores. ¿Verdad? Que se está acumulando en este momento y que según la ley aprobada por el Congreso el año pasado, es necesario repagarlo en plazos que se estimaban a contar del año dos mil veintiséis en adelante. Entonces, hoy día no sabemos tampoco cuánto va a alcanzar ese cargo ni de qué manera se va a aplicar porque no está claramente estipulado en la ley. Entonces, lo primero, creo que hay que ser muy cuidadoso y prudente en afirmar que esto va a reducir los precios y especialmente en lo que podría ser el mediano o corto plazo. La otra cosa que hay que tomar en cuenta es que de la estructura de precios que expliqué anteriormente solamente algunos elementos son competitivos. Por ejemplo, el pago de la infraestructura física de los cables, ¿Verdad? De los elementos que componen el sistema de distribución, subestaciones, equipos de maniobra, equipo de compensación, etcétera. Ahí no hay competencia, es un, ¿Verdad? un desarrollo natural. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que no todos los elementos de la estructura de costo, de la nueva estructura de costo, ¿Verdad? Van a ser sujetos a competencia. Por supuesto, el precio de la energía, los márgenes del comercializador, los márgenes y la eficiencia que puede presentar el gestor de información. Y hay otro aspecto que no está tratado en el mensaje que creemos que es importante también y que más bien lo proponemos como una materia de discutir porque realmente con el tiempo que ha habido hasta el momento no tenemos una opinión formal que se refiere a la asignación de riesgo. El principio debería ser que los riesgos se asignan a quien los puede manejar. Eso sería una asignación óptima de riesgo. Pero no nos queda claro de que eso esté desrecogido en el proyecto. Por ejemplo, un comercializador expuesto al no pago de uno de sus clientes y que por lo tanto quiere cesar el suministro de ese cliente podría haber eventualmente dilatado la acción de corte por parte de la distribuidora. La verdad que la distribuidora no tiene una señal clara en el marco de esta ley para efectuar ese corte de suministro. Entonces, significa que el comercializador no va a tener en sus manos la posibilidad de ejercer esa acción coercitiva frente a un consumidor que no le ha pagado más allá de los periodos que establece esta ley. Sabemos, ya se ha dicho que las tarifas de los clientes regulados deberían bajar a partir de 2026 en las componentes de energía. Nos referimos, ¿verdad? Pero lo que quisiera que quede en mente es que además de estos elementos adicionales de costo es necesario tener expresamente contemplado el repago del fondo de compensación del precio estabilizado a los consumidores de la ley ET. También hay otro elemento que hay que tomar en cuenta y es que hoy día hay un diferencial fuerte entre los precios que reciben los clientes libres y los clientes regulados por efecto de esta inercia que representan los contratos firmados antiguamente a precios sobre 100 en algunos casos 130 dólares por megawatt hora pero esto se va a ir reduciendo en este tiempo porque van a comenzar a tener esta componente competitiva de los contratos con las empresas de energías renovables entonces también no es posible afirmar que va a haber una estampida necesariamente a futuro en los próximos años hacia ser clientes libres sino que probablemente se va a mantener ahí algún tipo de equilibrio y lo que sí hay que tener en cuenta y esto tengo que ser reiterativo es que si en el periodo 2020 2026 un número importante de consumidores eléctricos cambia hacer cliente libre eso definitivamente se pone en peligro los contratos que están soportando las inversiones en energías renovables no convencionales que se firmaron con la expectativa de satisfacer esa demanda y por consiguiente eso podría afectar la baja de precios en el futuro eso es un cambio regulatorio que impacta la seguridad que tienen los generadores que tienen esos contratos de tener los volúmenes de venta estaban previstos en el momento de presentar su oferta ya hay que tomar en cuenta que los contratos las licitaciones han sido afectados por el efecto de la pandemia han bajado la demanda el coordinador eléctrico ha puesto algunas cifras que sitúan esto un poco menos del 10% en lo que va dormido del año entonces se suma el efecto PEC el efecto de la pandemia y eso ya es un cambio que está afectando hoy día de manera importante la finanza de las empresas que asumieron contratos con las distribuidoras en ese sentido una nueva modificación que significa reducir el retiro de esos contratos las ventas de esos contratos no solamente va a tener un efecto económico en las finanzas de esas empresas sino que también en la percepción de riesgo de los inversionistas que siguen viendo a Chile hasta el momento como un país en el cual hay estabilidad de reglas hay estudios que lo han mostrado eso recientemente pero comienza a aparecer una preocupación al respecto bueno insistir verdad que el proyecto de ley debe incorporar estas disposiciones de manera que asegure fuera de toda duda la manera como se van los plazos en los cuales se van a hacer los repagos del fondo de estabilización a los precios de los consumidores finales hay que recordar que en la ley se hablaba que esto se iba a hacer vía los peajes de distribución sin embargo este proyecto de ley deroga explícitamente este mecanismo verdad y en cuanto a la claridad de su reemplazo no lo vemos claro y eso es lo que estamos solicitando que se aclare también el precio el proyecto de ley modifica el régimen de reumilización de la potencia la potencia alrededor del 10% de los ingresos comparado con los ingresos de energía y aumenta entonces la incertidumbre respecto a los pagos para los futuros participantes en las licitaciones recordemos que la remuneración de potencia es esa parte fija de la remuneración que se reconoce como parte de una señal de inversión al ser justamente estable y de largo plazo dentro de todo este contexto hay que tener presente que las modificaciones a la ley general de servicios eléctricos en lo que tiene que ver con las licitaciones de suministro para las empresas distribuidoras otorgó la facultad a los generadores suministradores de empresas distribuidoras de poder solicitar un incremento de sus tarifas cuando ocurre un desbalance significativo en las prestaciones de los contratos entonces también eso podría llevar a las empresas que vean este desbalance se va más allá de ciertos niveles tratar de solicitar un incremento de tarifas en los contratos ya adjudicados respecto al régimen transitorio aquí pasando a otra materia este régimen establece condiciones ¿verdad? para los plazos y volúmenes de energía asociados pero en términos de una definición futura por el ejecutivo a través ¿verdad? de actos administrativos del ejecutivo básicamente resoluciones ¿verdad? o reglamentos se entiende la necesidad de la flexibilidad regulatoria eso por supuesto y sobre todo una ley que tiene plazos tan largos como esto ¿verdad? impactos en la industria como esto pero creemos que es muy importante tener algún nivel de certidumbre respecto a esas fechas sería muy apreciado por la industria recibir de parte del ministerio una información que señale ¿verdad? cuáles son las expectativas respecto a esos plazos y tampoco hay certeza ¿verdad? respecto a la fecha de publicación de la ley ni si será este gobierno el próximo quien deberá implementar el régimen transitorio entonces realmente todo eso hace la necesidad de poder contar con información referencial obviamente no se puede poner con plazos duros en la mayoría de los casos pero sí tener una información referencial sería una muy buena señal hacia el mercado en cuanto al comercializador hay algunos temas relacionados ¿verdad? con la disposición de tarifas universales que no permite diferenciar entre tipos de clientes ni desarrollar algunas estrategias comerciales o de diversificación de riesgo esta exigencia la entenderíamos en el caso de los clientes más pequeños ¿verdad? donde realmente no existen muchas diferencias y es un consumidor más bien que es tomador ¿verdad? de el servicio que se presta sin embargo para clientes medianos y grandes sí creemos que esta medida podría ser una sola regulación que limita el desarrollo de la competencia en la comercialización aquí está lo que ya había adelantado que respecto al corte de suministro por no pago en el caso de la comercialización libre la distribuidora podría tener incentivos para no actuar de forma proactiva en el entendido de verdad que los cargos asociados a los clientes finales son asumidos en ese caso por el comercializador el corte de suministro es una acción dura por supuesto y sabemos que genera complejidad es tomarla y de ahí este incentivo que pudiese haber para no estar en forma proactiva por parte de una distribuidora y creemos que esto es algo que hay que dejarlo más bien definido de tal manera que al comercializador al constatar una situación demora en los términos que está establecido en la ley se dé la instrucción de corto y eso ocurra efectivamente también creemos que es importante resolver algunos espacios que hay en cuanto al funcionamiento y la garantía de la cadena de pago en particular aquella que aplica a los comercializadores da la impresión de que ellos estarían sugiero las mismas disposiciones que rigen a otros coordinados como es el caso de los generadores en su participación en el balance del mercado spot creemos que es importante que la ley establezca ciertos principios sobre los cuales el reglamento va a desarrollar el detalle hay que recordar que la la integridad de la cadena de pago es uno de los tres elementos que la subintendencia de electricidad y combustible ha señalado que componen la seguridad de servicio por lo tanto este es un tema que no es solamente efecto a agentes particulares privados sino que simplemente si la cadena de pago no funciona se puede llegar al extremo de que no puedan ser sostenidas las compras de combustible como podría ser una situación de gran magnitud entonces creo que esto merita que creemos que esto merita que sea tratado en la ley como digo a nivel de los principios que permitan definir los márgenes de estas garantías en cuanto al gestor de información aquí creemos que falta un desarrollo también en establecer las condiciones para que definitivamente este organismo elimine las asimetrías de información entre sus distintos usuarios hay una disposición que habla que el gestor de información podría incluso entregar información dependiendo del propósito para el cual se vaya a usar y eso bajo ciertas condiciones creemos que podría significar una discriminación indebida frente al acceso a esta información de la misma forma el gestor de información debiera dar cuenta permanente a la autoridad respecto al claro cumplimiento de su objetivo de manera que se pueda monitorear el estado competitivo del mercado también algo que genera dudas que la ley señala que el gestor de información va a ser el responsable de elaborar los balances económicos que correspondan para el sistema de distribución y enviarle información al coordinador para efectuar las transferencias económicas respectivas de acuerdo a lo que indica el reglamento aquí esto que vemos hay que revisarlo y se dijo también en las presentaciones de otro representante de asociaciones el gestor de información no necesariamente tiene que ser experto en el sistema eléctrico y en sus transferencias quien es el experto en ese tema o debe ser el experto es el coordinador eléctrico nacional entonces replicar una función en la cual el coordinador ya está haciendo tareas similares a esta en un tercero que además no es un agente propiamente tal eléctrico puede ser una ineficiencia y puede significar algunos costos que podrían evitarse también creemos que faltan disposiciones específicas que propendan a garantizar una calidad de servicio de parte del gestor de información me refiero a algo análogo a lo que ocurre con la distribuidora calidad de servicio comercial decir qué tan buena es el servicio que le proporciona el gestor de información cuando un comercializador va a solicitar la información la información probablemente va a estar va a ser exacta pero la calidad de la información esto es algo que creo creemos que se olvidó de alguna forma en el momento de crear el coordinador eléctrico nacional que se le pusieron muchas disposiciones técnicas pero realmente no se consideró un aspecto que fuera una calidad comercial ¿verdad? de atención a los usuarios en cuanto al tiempo de respuesta ¿verdad? a los formatos de entrega de información a la diligencia que se muestra ¿verdad? para resolver ciertas materias las distribuidoras están sujetas a una encuesta del usuario final ¿verdad? que levanta estos temas y creemos que tal vez algo parecido se le podría aplicar al gestor de información y por cierto para pasar el aviso digamos al actual coordinador eléctrico nacional algunos elementos que creemos que serían conveniente incorporar es que hay una gran cantidad de materias de la ley referidas a reglamento a resoluciones exentas ¿verdad? y a los decretos con fuerza de ley hemos visto esto en algunas leyes anteriores y la verdad que no es una forma conveniente de retrasar estos temas y pensamos que es necesario que el proyecto de ley enuncie los principales principios generales que regirían esas materias a ser reglamentadas también creemos que debe ser definido claramente la forma como el usuario final va a ser transparentado los distintos cargos que tenga que recibir que es la opción preferida por cierto uno sepa exactamente qué conceptos son los que están pagando y evitar que esos cargos puedan estar incluidos o ocultos en el precio del suministro que ofrece el comercializador la razón de esto es muy directa y es que al estar incorporado en un precio global y al haber algún cambio regulatorio es muy difícil poder transmitir transparentemente al usuario al final cuál es el impacto que eso tiene en su tarifa y cuál es el origen en cuanto a otros elementos creemos que una omisión probablemente involuntaria es que no se hace ninguna referencia en este proyecto de ley a la necesidad de la digitalización de la red de distribución y en particular a que los medidores inteligentes van a ser un requisito para habilitar la portabilidad sin medidores inteligentes la portabilidad creemos que no es factible con el nivel de profundidad y transparencia que eso requiere tampoco vemos disposiciones que permitan hacer un nivelado de cancha usando lenguaje coloquial para la participación de generadores de todo tamaño en las licitaciones de leer la ley uno tiende a pensar que esto es para jugadores de peso que pueden asumir contratos de largo plazo que tienen una estructura legal comercial en las empresas para llevar adelante estas negociaciones pero hay que acordarse que los pequeños medios de generación distribuidos no tienen esta infraestructura y es una generación que es creciente en el mercado entonces a pesar de que se habla de poder agregar generación como una de las funciones de los comercializadores quisiéramos ver un poco más de detalle de alguna manera atienda las características particulares de los pequeños medios de generación distribuidos y también esto está esbozado en la ley pero creo que es una oportunidad muy importante que es la forma como mediante esta ley la gestión de demanda es decir poder comprar reducciones de demanda podría ser de utilidad para hacer más competitivo el mercado de los servicios complementarios que en este momento está pasando en alguno de sus productos por un cuestionamiento si realmente es competitivo o no solamente como conclusiones quisiera transmitir que creemos que la incorporación de mayor competencia en el sector está convencido que ha sido lo que ha permitido avanzar de manera decidida hacia una materia energética limpia donde la energía renovable no convencional y la renovable en general juega un rol fundamental tanto en limpiar la matriz como en haber traído una competencia inédita en el mercado y una reducción de precios en las visitaciones impensados hace algunos años la incorporación de la figura del comercializador va en esa línea y la consideramos como positiva y necesaria como está así experiencias internacionales pero también hay que tomar en cuenta que la RNC muchas de ellas han basado su desarrollo futuro principalmente en los contratos de suministro de largo plazo firmados con las empresas distribuidoras son contratos a 20 años y que por lo tanto permiten un financiamiento eficiente de las tecnologías que significan incorporar proyectos nuevos y es fundamental para el desarrollo de esa empresa la estabilidad regulatoria de los contratos especialmente a la luz de la incorporación del comercializador que están todas las observaciones que hicimos anteriormente respecto a espacios de incertidumbre que podrían generar estos cambios y finalmente insistir que la ley debiera incluir los principios rectores para los reglamentos las normas que sean necesarios para su implementación y no dejarlos abiertos ¿verdad? a una libertad 100% en cuanto a su preparación gastar los alcances ¿verdad? y cuáles son estos principios fundamentales eso es lo que quería exponer señora presidenta y quedo a disposición de la comisión muchas gracias don Carlos es harto lo que nos expuso la verdad son muchas las observaciones y bueno también hartos puntos que usted ha señalado así que yo vamos a a operar como normalmente lo hacemos en la comisión don Carlos y vamos a darle el pase a nuestro próximo invitado y al final vamos a hacer ronda de preguntas por parte de los parlamentarios ¿le parece? perfecto estoy a disposición muchas gracias muchas gracias don Carlos quiero entonces agradecer al director ejecutivo de ACERA y ahora quiero darle el pase a don Carlos Cabrera presidente de ASESOL ¿ya está con nosotros? sí hola ¿qué tal? un gusto saludando a todos no sé si me escuchan bien sí perfecto don Carlos tiene la palabra excelente muchas gracias ahí sí ¿cierto? excelente bueno primero muchas gracias por la por la por la invitación a esta oportunidad de poder en fondo debatir sobre este este proyecto de ley ¿cierto? denominado de portabilidad eléctrica algunas menciones rápidas sobre ASESOL porque la verdad es que ya ya nos conocen ¿cierto? pero tenemos nuevo directorio y nuevo equipo ejecutivo de hecho hace poco menos de dos meses fui elegido presidente del gremio con gran orgullo he sido director por más de dos años liderando el comité PMGD así que bastante trabajo por delante les dejo en pantalla ¿cierto? el resto de los directores y todo el equipo por si desean contactar a alguien en particular somos el único gremio en Chile que se encarga 100% de la energía solar ya energía solar en todas sus formas en todos sus tamaños desde energía fotovoltaica térmica tenemos dentro de nuestro gremio más de 90 socios fabricantes productores ¿cierto? empresas de energía etcétera etcétera y obviamente que nuestra meta es que la energía solar sea el driver principal del crecimiento energético de esta transición que estamos viviendo hacia el futuro en Chile y en esa línea tenemos más de 13 años de existencia como un gremio en Chile así que somos un gremio bastante conocido pero que como voy a mostrar más adelante el último tiempo hemos sido un poquito más escuchados la generación distribuida está teniendo un crecimiento prominente en Chile y eso nos ha dado una posición de mayor protagonismo en el sector eléctrico les dejo también aquí en esta lámina todos nuestros socios todas las empresas de energía solar de las cuales pueden contactar cuando gusten pertinente algunos números ante señora presidenta ante entrar en la discusión del mercado en Chile como ven ustedes en la lámina ¿cierto? hoy día en Chile tenemos cerca de 25.000 megawatts ya de capacidad instalada estamos hablando de 24.4 gigawatts de ese total ¿cierto? la energía que representamos que son los proyectos PMGD de generación distribuida y de net billing de autoconsumo estamos hablando de cerca de 1.300 megawatts o sea es una industria de un tamaño importante donde como vamos a ver más adelante en los últimos 2-3 años ha crecido de manera relevante y pueden ver ustedes como la energía solar forma parte importante del sector de energía en Chile somos el 9% de la energía total del sistema y dentro de la generación distribuida tenemos más del 53% de los proyectos corresponde a energía solar y le puse paréntesis fotovoltaica porque también ven proyectos proyectos térmicos y es así se la presenta como el total de energía distribuida que tenemos en Chile ¿cierto? un 25% de esa energía corresponde a energía distribuida conocida ahora ¿cierto? como medios energéticos distribuidos y la otra característica que tiene este sector es que además estamos bien diversificados o sea del total de capacidad instalada ustedes pueden ver ahí en la lámina que estamos hablando de alrededor de 10 a 15 empresas que son identificables ¿ah? pues inversionistas internacionales de distintos tamaños etcétera etcétera más de 15 empresas y de esos 180 megas que son empresas más pequeñitas tenemos más de 50 participantes o sea este sector de generación distribuida es un ejemplo de lo que queremos ver en la comercialización a futuro y por eso fue la idea de mostrar estos datos y que por supuesto estas empresas de generación distribuida son los primeros candidatos a ser comercializadores de energía en Chile ¿no? y para cerrar el overview de la energía solar en Chile ustedes pueden ver acá abajo el crecimiento de la capacidad instalada de pequeños medios energéticos distribuidos en los últimos 5 o 6 años ha sido impresionante el crecimiento prácticamente se ha triplicado la capacidad instalada en proyectos de generación distribuida y en particular la energía solar se ha quintuplicado ¿ya? mostraba la energía solar o la capacidad instalada en los últimos 5 años ¿y qué es lo que viene? ¿qué es lo que viene a futuro en los próximos 5 años? vemos vemos proyectos con permiso ambiental aprobado con permiso eléctrico aprobado de generación distribuida estoy hablando que es el segmento que más conocemos por sobre 1000 1200 megawatts adicional el mensaje que quiero dejar aquí señor presidente es que la energía distribuida tiene un rol muy importante que decir en Chile en particular energía solar y no tenemos políticas públicas claras metas o target de cuánta energía distribuida queremos en Chile así que por eso que nuestra expectativa del proyecto de ley de medios energéticos distribuidos es bien alta y estamos muy atentos a cuando se entregue ese borrador para aportar con datos cierto y estadísticas sobre este segmento para cerrar la importancia que va a tener la energía solar en Chile vemos acá a la derecha un gráfico que muestra un análisis estadístico de los precios de sistemas fotovoltaicos en Chile la verdad que hasta los sistemas más pequeños de 1, 2, 3 kilowatts ya son competitivos ya podemos acercar la energía solar al cliente final a la señora Juanita solo falta que las condiciones regulatorias cierto y de mercado así lo permitan y para cerrar la intro para ya referirme al proyecto creemos que estamos ante un cambio de paradigma tenemos un segmento que no ha tenido una modificación en más de 40 años estábamos acostumbrados a tener un cliente pasivo dormido y hoy día lo que vemos es que el mercado está cambiando la tecnología está permitiendo un cambio de paradigma y lo que queremos promover con este proyecto no solo la portabilidad eléctrica sino que también empoderar al cliente final cierto después de esa breve introducción me quiero referir en términos generales cierto y después más en detalle de este proyecto de ley y lo primero que me quiero referir señora presidenta es respecto al objetivo creemos que estamos muy de acuerdo con este proyecto es un proyecto necesario el segmento de distribución como decía mucho tiempo sin modificarse y es un proyecto que es bienvenido en bienvenido para el sector creo que hay un consenso general sobre los beneficios de este proyecto pero hay que tener cuidado con la reacción con el detalle cierto cómo se estructura y creemos que ahí hay mucho mucho espacio a mejorar entonces desde este objetivo estamos de acuerdo como les decía todo usuario que tenga derecho a elegir su comercializador eso es bienvenido modernizar las licitaciones de suministro la creación del gestor de información ha sido uno de nuestros colores de cabeza nosotros tenemos que ir a buscar la información o a la SEC o con las empresas distribuoras y eso la verdad que ha sido un problema y ha ralentizado el despegue de la energía distribuida en Chile que más bienvenido que competencia en el segmento de distribución cierto la experiencia internacional así lo demuestra que es factible que es posible cierto y como objetivo obviamente este proyecto de ley el objetivo final en el mercado es el cliente final y lo que buscamos es disminuir los precios al cliente final pero más allá de estos objetivos que obviamente son bienvenidos lo más importante señora presidenta es empoderar al cliente final desde un rol pasivo que ha tenido de consumidor de no saber nada del segmento de energía de solamente prender sus ampolletas y utilizar sus enchufes a un rol más activo de prosumidor cierto de generación de su propia energía entonces esto es mucho más importante que la mera posibilidad de elegir a su comercializador y por eso creemos que este proyecto se puede complementar de muy buena manera cierto con el proyecto de autoconsumo cierto con esa inyección como ustedes lo conocen como proyecto de net billet y esa es una de nuestras principales preocupaciones importante también mencionar que estamos ante un proyecto de ley cierto como bien comentaba Carlos Finat antes que mí que se define como se dividió en tres proyectos de ley tres proyectos de ley de portabilidad eléctrica otro proyecto de calidad de servicio y el otro proyecto que como les decía estamos muy expectantes el de medio energético distribuido y obviamente que cada uno de esos proyectos cierto va a traer consigo sus respectivos reglamentos sus respectivas normas técnicas cierto y en esta sesión que estamos conversando es importante mencionar que estamos hablando solamente del proyecto de ley de portabilidad eléctrica no tenemos a la vista los otros dos proyectos obviamente mucho menos los reglamentos y es muy muy importante cierto que estas discusiones idealmente se den en paralelo es difícil pronunciarse de manera cierto concreta precisa sobre este proyecto de ley si no tenemos a la vista cierto el espíritu cierto el detalle de los otros dos proyectos de ley que permita cierto definir de mejor manera la interacción entre ellas es muy importante el mayor beneficio que va a tener esta modificación legal es que finalmente los tres proyectos de ley vean la luz entonces es muy muy importante definir si este proyecto de ley de portabilidad eléctrica va a poder convivir de manera autónoma independiente o si va a depender cierto su vigencia o su funcionamiento de los otros proyectos de ley y más aún va a ser muy importante y esta es la complejidad de este proyecto de ley cómo van a interactuar los distintos proyectos de ley y a su vez los distintos reglamentos parece que es una una materia bastante bastante compleja y es un tema que tenemos que dilucidar en esta tramitación que vamos a tener a futuro entonces dejo la interrogante señora presidenta si vamos a tener la vista en la tramitación de manera en forma paralela los otros dos proyectos de ley comentarios generales al al proyecto de ley de portabilidad eléctrica y y carlos final algo algo esbozó creemos que tiene que haber un correcto balance cierto entre las definiciones que van a quedar en el proyecto de ley versus aquellas materias que van a quedar a regularse los reglamentos yo creo que ahí ese es el desafío que tiene este ministerio porque obviamente la regulación cada día tiene que ser más flexible tiene que ser más habilitante estamos en una época distinta señora presidenta donde hasta hace 10-15 años en este sector las leyes duraban 10-15 años sin modificarse con tanto cambio tecnológico con una globalización tan dinámica la verdad es que la regulación va a tener que ser más flexible y nos vamos a tener que acostumbrar a que los instrumentos regulatorios tengan modificaciones pero al mismo tiempo tenemos que darle certidumbre al mercado esto es un mercado de inversiones intención capital y ahí está el desafío de este ministerio en este proyecto de ley y cómo se balancea con los reglamentos y por qué lo comentamos porque tenemos experiencia venimos de una tramitación de un reglamento de de pequeños medios de generación distribuida de PMGD que ya lleva más de un año de tramitación y ha significado una tremenda incertidumbre para los proyectos de generación distribuida por eso es que de experiencia propia comentamos que hay que tener cuidado y regular muy bien las condiciones de borde y los límites que pone el proyecto en ley porque los reglamentos están expuestos están expuestos a la discrecionalidad de la autoridad de turno el gobierno de turno el ejecutivo de turno y eso no puede ser un riesgo que esta modificación puede correr y tampoco podemos tener leyes cierto y transitorios tan regulados cierto porque queda poco espacio para el reglamento entonces me parece que ahí está el desafío eso como punto número uno como punto número dos creemos que gran parte del éxito de este proyecto de ley y si finalmente logra su propósito empoderar el cliente final y por ejemplo bajar los precios es muy muy relevante separar rotundamente todas las actividades monopólicas que por supuesto lleva a cabo la empresa distribuidora de aquellas que son competitivas por supuesto entendemos que las distribuidoras tienen distintas realidades y por ejemplo me imagino que tiene que haber un tratamiento especial para aquellas que son empresas cooperativas cierto que en estricto recono son empresas distribuidoras cierto son de un menor tamaño de un menor alcance y también hay una excepción especial al suministro cierto que se llama de último recurso que es aquel suministro que pasa en un caso hipotético que no hubiera ningún comercializador o cierta zona cierto no tiene comercializador por supuesto que en ese caso particular la distribuidora tiene que hacerse cargo cierto y no puede quedar ningún cliente sin suministro eléctrico y en este sentido es súper importante mencionar señora presidenta que el giro único exclusivo no es suficiente que las empresas tengan distintos root y contabilidad separada no es suficiente porque la información cierto en las mesas de trabajo en los directorios etcétera etcétera fluye de una empresa a otra y eso es un elemento diferenciador que atenta atenta contra el espíritu que tiene que tener este proyecto de ley es que todos tengamos todos tengamos la misma información todos tengamos el mismo acceso a los usuarios y eso es lo que va a traer el mayor beneficio y por qué y por qué se los comento porque se ha tratado de de explicar que la distribuidora solamente va a tener acceso a información técnica no va a tener información del cliente de precios de balance etcétera etcétera pero la verdad hacia la presidenta es que es muy difícil y es muy complejo separar la información técnica del cliente cierto de la información comercial así que nuestra recomendación es que se limite al máximo la el comportamiento de la empresa distribuidora y que la empresa distribuidora se dedique a las actividades monopólicas que por lo demás ya es bastante trabajo asegurar la calidad de servicio continuidad y confiabilidad cierto se tiene que dedicar a labores de planificación operación y mantenimiento de la redistribución con eso yo creo que tiene bastante bastante trabajo que hacer y dejar las actividades competitivas a comercializadores puros de la primera lectura que tuvimos era presidenta del proyecto de ley el proyecto de ley extenso cierto notamos una cierta sobre regulación de la comercialización de la portabilidad eléctrica y son materias que son naturalmente libres y competitivas aquí el mayor beneficio del comercializador es que muchos comercializadores puedan llegar sean libres de negociar contratos ofrecer distintos productos servicios etcétera etcétera y es la libertad o sea el accionar de la competencia de muchos actores la que trae los mayores beneficios al proyecto de ley cierto pero vemos una sobre regulación entonces obviamente acá tenemos que nuevamente balancear competencia versus regulación y lo que vemos y lo que proponemos es lo siguiente probablemente la sobre regulación que está proponiendo el ejecutivo sea aceptable para aquellos clientes menores a 20 kilowatts esos clientes hay que protegerlos no pueden estar expuestos al mercado cierto ni a la competencia ni a la globalización etcétera etcétera y creemos que ahí podría haber una sobre regulación que busca proteger a ese cliente final pero para los clientes mayores a 20 kilos que conocen del mercado que tienen información cierto que pueden elegir de manera informada sus suministradores creemos que no es necesaria tanta sobre regulación y hay que dejar que el mercado funcione más o menos con las mejoras del caso a como funciona la comercialización hoy día ya vemos que hoy en día y en los últimos dos o tres años hemos visto un éxodo de clientes regulados o regulados que pueden ser regulados libres a clientes libres y la verdad que ese ese cambio ese mercado ha funcionado bastante bien se han logrado reducciones de tarifa de manera importante cierto y en ese aspecto creemos que no hay que inventar la rueda yo creo que en ese aspecto es importante mantener cierto los lineamientos regulatorios que ya tenemos hoy día y pudiese ser más que suficiente finalmente como comentario general estamos preocupados obviamente de cómo va a ser la interacción y la armonía regulatoria de este proyecto de ley con los proyectos que forman parte del corazón de ASESOL que son los proyectos net feeding y PMGD entonces por eso es que estamos muy muy expectantes del texto del proyecto de ley de medios energéticos distribuidos para ver cómo podemos pronunciarnos y cómo interactúa con la portabilidad eléctrica y ahí mencionamos dos conceptos principales dos ideas de fuerza uno es y dado este nuevo proyecto de ley liberar la restricción de 300 kilowatt con el nuevo mercado y con las ideas que tiene este proyecto de ley no vemos sentido a que siga esa limitación al autoabastecimiento y en esa misma línea lo que creemos que hay que permitir el autoabastecimiento a clientes hasta 5000 kilowatt hablando en este nuevo contexto de la ley de portabilidad eléctrica que recordemos que entre 20 y 5000 kilowatt esos clientes van a poder elegir si ser regulado o libre entonces la idea es por qué no pueden elegir también ser autoabastecidos o sea darles una opción más dentro de las que ya pretende dar el espíritu de este proyecto de ley otro comentario y ahí también coincidimos con lo presentado por Carlos Finar es necesario señora presidenta los medios inteligentes sabemos sabemos que hubo una implementación fallida fue poco clara no fue bien comunicada la ciudadanía no entiende no entiende cuál es el beneficio y por qué de los beneficios de los medios inteligentes se le pretende cobrar por ello más encima entonces creemos que si bien esto fue una implementación fallida que hubo en el pasado es una tecnología necesaria justamente para dar una mayor interacción y dinamismo a la red de distribución y ahí les transmito otro de los conceptos importantes en nuestro gremio es que la red de distribución tiene y debe ser bidireccional los incumbentes los actuales actores las empresas distribuidoras están acostumbradas a que el flujo vaya desde la central de generación ¿cierto? hasta el cliente y no dejan y no permiten o limitan ¿cierto? el flujo inverso desde la demanda desde los clientes hacia agua arriba y la verdad que como lo mostré en las primeras láminas la generación distribuida y el autoconsumo tiene mucho mucho que aportar en este en este sistema y en ese sentido una idea dentro de la implementación de los medidores que hoy en día si bien le permite a los clientes elegir distintas tarifas horarias ¿cierto? etcétera etcétera la verdad es que hay mayor beneficio para la red los medidores inteligentes permiten tener una mayor observabilidad de la red y poder interactuar más con la red y una de las ideas que hemos estado empujando en Asesor es que a cada persona o a cada cliente que se le pretende implementar via riendo como sea un medidor inteligente ¿por qué no se da la opción a ese mismo cliente que pueda instalar uno dos tres o la cantidad de paneles solares que sean creo que serviría para tener la señora Juanita un poquito más ¿cierto? conectada con este tema de los medidores inteligentes porque si no parece un mero tecnicismo otro aspecto mencionado es y también Carlos lo esbozaba es tener un balance adecuado en el sistema de garantía que se pretende implementar para los comercializadores ¿ah? entendemos que tiene que haber un sistema de garantía ¿cierto? claro ¿cierto? que define las reglas del juego ¿cierto? y los límites y los riesgos que pueden tomar los comercializadores a la hora de ofrecer suministro eléctrico pero debemos tener cuidado esas garantías no deben significar barreras de entrada a los comercializadores y esto sería un fracaso si finalmente siguen los mismos incumbentes comercializando energía en Chile otro indicador importante para este proyecto de ley es la atención y la atracción a nuevos actores a nuevos comercializadores de energía hacia hacia el mercado eléctrico chileno y en esa misma línea otro tema importante para nuestro gremio es que lo que queremos es que exista un incentivo a los medios energéticos distribuidos para comercializar energía dentro de la misma zona de concesión ¿qué mejor? ¿qué mejor que un PMGD ¿cierto? que por ejemplo está en la ciudad de Talca ese mismo PMGD le ofrezca energía a clientes en la zona de Talca ¿cierto? eso es lo que hace que el sistema funcione de manera más eficiente y no tengamos que traer esa energía de otras zonas de Chile para abastecer a ese cliente ¿y qué es lo que falta ahí para que ese PMGD tenga el incentivo a ofrecer esa energía a los clientes que tiene cerca? un premio se necesita un incentivo un premio que mueva a esos medios energéticos distribuidos a lo posible ofrecer energía dentro de su misma zona de concesión y un último punto respecto a las licitaciones ¿cierto? que ha propuesto el ejecutivo a clientes menores a 20 kilowatts recuerden que se dividieron las licitaciones en licitaciones de corto y mediano y largo plazo lo primero obviamente es respetar los contratos vigentes ¿cierto? ha formado parte de la historia en Chile ¿cierto? tiene una regulación robusta ¿cierto? y que no haga cambio de manera retroactiva otro aspecto importante es ya abrir los espacios ¿cierto? y dar gradualidad para que entren los comercializadores desde ya en ese sentido cabe la gran duda si ya es necesario lanzar esas licitaciones este año o probablemente postergarla y la otra gran y la otra gran a Santiago es permitir a estos comercializadores participar del mercado de licitaciones ¿cierto? Finalmente la gran pregunta que surge aquí con este proyecto de ley es si efectivamente este proyecto de ley y como está concebido va a lograr disminuir los precios a clientes finales y en ese sentido lo que queremos mencionar es que obviamente sin duda ¿cierto? una mayor competencia y mayor número de actores es una condición necesaria para lograr una disminución de precios pero no es suficiente no se puede garantizar antes a que por mayor competencia mayor número de actores ¿cierto? por defecto el precio de energía va a bajar ¿cierto? y menos dar un número tan específico como un 20% en ese sentido creemos que el ministerio se apresuró un poco al asegurar que este proyecto de ley va a disminuir los precios en un 20% hay demasiados aspectos ¿cierto? demasiados agentes que interactúan en este proyecto de ley que complica complica y eso hay que reconocerlo de manera importante hacer alguna estimación de disminución de precio sin perjuicio que tenemos una buena experiencia como les decía este cambio de cliente regulado a cliente libre tenemos los números que mostraba Carlos ¿cierto? de la licenciación regulada la reciente licenciación de la leña hay historia del funcionamiento reciente del mercado que permite augurar un muy buen funcionamiento de este proyecto pero me parece que todavía hay que tener a vista mayores antecedentes y mayor información como para hacer una estimación del porcentaje específico que se pueda lograr de reducción de precio probablemente el ministro se refería a un potencial probablemente ese sea el máximo del beneficio pero el beneficio real que se pueda lograr nos parece que se requiere de más estudios y de más análisis para cerrar entonces y a modo de resumen dejar dos o tres mensajes que nos parecen súper súper relevante esta necesidad de bidireccionalidad en la red es súper súper importante y que los clientes finales se transformen en prosumidores lo segundo que es muy muy relevante es separar rotundamente la separación que hay hoy día nos parece débil nos parece frágil una separación mucho más rotunda de las actividades monopólicas de aquellas que son competitivas lo mismo con este balance en temáticas a regular en la ley o en el reglamento ahí también y eso es un tema de probablemente una discusión de más detalle articulado por articulado para ir viendo y revisando qué aspectos son beneficiosos que quede en ley versus aspectos que queden en el reglamento interacción y armonía lo mencioné respecto a los proyectos de ley y el proyecto de ley de medios energéticos distribuidos y un último aspecto que es súper importante y que no me referí es respecto al gestor de información también a nuestro juicio un actor bienvenido al sistema muy necesario en los sistemas de distribución muy necesario hoy día a nivel de transmisión y generación tenemos un símil de gestor de información que es el coordinador eléctrico nacional ¿cierto? ahí se concentra mayoritariamente toda la información técnica de las instalaciones y en ese sentido creemos que el gestor de información si bien puede ser privado ilicitado como lo está proponiendo el ejecutivo también podría ser y por qué no un agente de las mismas características que el coordinador eléctrico nacional ¿cierto? y lo más importante que sea pagado por toda la cadena productiva ¿cierto? y no solo por el cliente final porque si no seguimos le seguimos cargando la cuenta al cliente final y en el fondo eso va en contra ¿cierto? del espíritu de este proyecto de ley que justamente es tratar de bajar los precios de la energía y empoderar al cliente final esa es toda mi presentación señora presidenta queda atento a las preguntas que tengan los honorables diputados muchas gracias don Carlos y ofrezco la palabra a los diputados y diputadas y don Carlos si me puede ayudar eso mismo dejar de compartir para ver ofrezco la palabra bueno el diputado Pablo Vidal me había solicitado hacer unas preguntitas pero primero le ofrezco la palabra a mis colegas ¿no? de Iguren presidenta sí ah perdón diputado Iguren no lo había visto tiene la palabra no presidente sí ya que nadie va a hablar parto yo pero quería ilustrarme de mí otros los otros diputados eh presidenta primero que todo eh agradecer la claridad de don Carlos Finat y Carlos Cabrera en sus exposiciones la verdad es que da gusto oír a gente con las cosas tan claras y con una exposición tan tan fácil de entender ¿no? eh y lo otro presidente ya que don Carlos Cabrera lo tiró ahí a la mesa yo recojo el guante porque me quedé con esa pregunta para el gobierno entiendo que está Juan Ignacio Gómez ahí y yo de verdad quiero preguntarle al gobierno a raíz justamente de lo que leímos del ministro si si realmente nosotros eh se puede confirmar la baja un veinte por ciento porque si es así es una tremenda noticia para todas las chilenas y chilenos que son clientes ¿no? porque esa esa baja de verdad que eh yo no soy experto pero con quien he hablado y me he orientado y asesorado la verdad que no no la ven por donde es tan radical de un veinte por ciento si es así sería extraordinario y me gustaría que el gobierno lo pudiese eh confirmar si es que Juan Ignacio eh podría hacerlo ¿no? eh lo otro eh presidenta quiero preguntarle a don Carlos Finas eh si él él en esta misma línea don Carlos usted eh confirmaría esta posición que establece que la baja a las cuentas eh que la baja a las cuentas no están aseguradas ¿cuál? ¿cómo? ¿cómo? yo quiero que profundice en ese tema porque es de los temas relevantes porque hoy día la gente eso es lo que le preocupa a la gente hoy día el tema de las tarifas y me gustaría que usted eh se explayara un poco más profundamente en eso igual que Carlos Cabrera eh y lo otro Carlos don Carlos es eh si usted considera que la entrada de las comerciales de de la entrada de la comercialización ¿no cierto? podría aumentar el riesgo de las licitaciones porque si es así también también eh eh con ellos sería muy factible el aumento de de los presos ¿no? que serían en alza eh y lo otro eh a don Carlos Cabrera eh eh yo yo le yo quiero más que hacer una pregunta que esta se la hago a los dos las que hice pero solamente eh presidenta establecer que aquí se ha dicho una y no quiero que pase velado ni 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 se deje pasar tan rápidamente un un aspecto que es muy relevante que haber separado en tres proyectos esta ley larga eh lo más es lo que lo complejiza que lo que facilita aquí son tres partes de un mismo todo que sería habría sido muy muy bueno poder tener las tres eh al mismo tiempo sobre la mesa para poder analizarla y discutirlas en en paralelos ¿no? que que en tres separadas eh y eso es un punto que los dos hoy día las dos ponencias lo dejaron claro y yo creo que es un mensaje que que en alguna manera también el gobierno debiera eh tomar nota gracias presidente gracias gracias diputado Yiguren ofrezco la palabra tengo tengo unas preguntitas que me dejó el diputado Pablo Vidal que lamentablemente está también con con varios otros compromisos paralelo pero no no dejó de de hacer el punto que él estaba también muy interesado en este proyecto de ley y para aprovechar la oportunidad eh esta pregunta va a acera porque según explica Cegra no sería conveniente modificar los contratos vigentes para bajar las tarifas dado que sustentan las inversiones de energía renovable no convencionales sin embargo señala el diputado Vidal los contratos más caros vigentes no corresponden precisamente a centrales del tipo de energía renovable no convencional ¿cuál sería entonces su postura en modificar los contratos caros vigentes que se adjudicaron antes de la licitación del año 2015 recordemos que año 2015 fue cuando en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ¿no es cierto? se incorporaron muchos más actores para que existiera mayor competencia y que bajara ¿no es cierto? la tarifa que era algo que íbamos a ver en estos próximos meses pero a propósito también de la estabilización de los precios hoy día no se va a ver ¿no es cierto? esa variación pregunta también para acera ¿por qué se opusieron a las recomendaciones que se hicieron para aplicar el PEC solo a los clientes residenciales? esas son las preguntas que me hace el diputado Pablo Vidal y también yo quería agregar algunas otras cosas a mí me preocupa me preocupa ¿no es cierto? cada vez veamos ¿no es cierto? que nuestros expositores ratifican que hay ahí una cierta inquietud y ambigüedad con respecto a las tarifas si es que efectivamente van a bajar las cuentas que ese es nuestro objetivo por supuesto va de la mano con mejorar el servicio la calidad del servicio pero yo creo que acá por todo lo que hemos vivido la gente también espera una señal clara del Congreso Nacional con respecto a las cuentas de la luz el cliente final lo que quiere ver ¿no es cierto? es que podamos tener una disminución en los precios de la electricidad que yo creo que es uno de los grandes dolores de cabeza para muchos chilenos y chilenas y en esa lógica entiendo que y más bien mejor les voy a hacer la pregunta antes de deducir ¿sería entonces mejor fusionar el proyecto de seguridad y calidad del servicio en conjunto con el de comercialización para dejar al último entendiendo ahí un poco como del orden porque ha sido una de las tantas preguntas que hemos hecho si es que está bien haber hecho esta división de los proyectos de ley para dejar al último lo que dice relación con la generación distribuida se los pregunto a propósito de que también en las intervenciones señalaban algunos que la medición inteligente es clave también para la baja de las cuentas entonces si esto no se hace de manera conjunta nos vamos a ir está como medio rara la estrategia del tratamiento de este proyecto de ley y quiero reforzar algo que yo solicité secretario a propósito que también veo a Juan Ignacio este cronograma este cronograma con respecto a cómo bajarían las cuentas que es algo que hemos estado también por lo menos con el diputado Higure hemos hecho en reiterada oportunidad es el punto porque hay contratos de por medio hay licitaciones está el congelamiento a propósito de la ley de servicios básicos donde o sea perdón de la estabilización del precio y además el congelamiento de los servicios básicos entonces hay muchos factores que están sobre la mesa y nada nos dice que efectivamente van a haber garantías seguras de que la tarifa va a tener una baja que es uno de los objetivos insisto que también ha postulado esta comisión de energía no sé si hay alguna otra consulta diputado Sergio Gaona sí lo estoy viendo gracias presidenta me disculpan que en algunos momentos estuve un poquito desconectado porque estoy con una comisión paralela quisiera preguntarle a ambas asociaciones o a lo mejor con la respuesta de alguna de ellos se satisface la pregunta pero sobre todo en el tema de energías renovables no convencionales que es un tema que nos interesa mucho que ese tipo de energía se empiece a masificar más aún más aún pensando de que ya se ha alcanzado el 20% de acuerdo a lo que estipulaba la ley en un año calendario pero desde esta perspectiva ¿qué oportunidades ven ustedes especialmente en el ámbito de las energías renovables no convencionales ¿qué oportunidades para el desarrollo de este tipo de energía para aumentar la participación de este tipo de energía en la comercialización en que efectivamente terminar con este monopolio de la distribuidora y pasar a estas comercializadoras y en eso ¿qué tanto beneficia el desarrollo de las energías renovables no convencionales en términos conceptuales sería interesante conocer la opinión al respecto por otra parte de ser así ¿qué espacios ven en las energías renovables convencionales o para que estas energías renovables no convencionales puedan introducir competencia? las energías renovables no convencionales han ayudado pero notablemente a ir disminuyendo los precios eso se ha visto en las licitaciones y respecto a esto mismo entonces no creen que sería también importante que existe esta comercialización y que espacios ven ustedes para que las energías renovables no convencionales puedan ayudar a introducir aún mucho más competencia y respecto a la calidad del servicio que algo alcancé a escuchar a algunos de ustedes también es ¿ven ustedes que realmente el comercializador pueda brindar un espacio de mejora en la calidad del servicio y una mejor experiencia para los clientes respecto de lo que hoy día brindan las distribuidoras monopólicas? también ese tema me interesa que me pudiesen opinar y por otra parte si un cliente libre migra hoy un cliente regulado migra hoy a un cliente libre ¿cuál es la magnitud de esa rebaja a la que se podría acceder? también un poco poder saber eso y cuánto eso implicaría con la posibilidad de que con la comercialización pudiesen migrar muchos más clientes también hacia muchos más clientes regulados hacia clientes libres también o sea ¿cuál es esa magnitud en términos de rebaja que se podría producir? y también ¿qué elementos creen ustedes que se puede agregar para en el proyecto de ley para asegurar que las tarifas iban a bajar ahora y no en cinco años más? eso básicamente presidenta no sé si me logré explicar bien pero es lo que más o menos en el entendido de que todas las preguntas están relacionadas con esta idea de la rebaja de precios y con la idea de la mejora en la calidad del servicio fundamentalmente perfecto diputado Gaona esas serían entonces las consultas de los parlamentarios ahora le ofrezco la palabra a nuestros invitados que sean en el mismo orden de la exposición a don Carlos Final primero y luego don Carlos Cabrera muy bien señora presidenta gracias la verdad que es una larga lista de consultas espero estar haber anotado todos y si se me pasara alguna les digo por favor que me lo recuerde respecto a la certidumbre o bueno respecto a la baja de los precios del ahorro que podría existir por la implementación de esta ley creo que sería injusto referirme sobre los cálculos del ministerio porque no tenemos los antecedentes sobre los cuales se hicieron esos cálculos lo que si podemos decir es que desde nuestro punto de vista es difícil poder estimar si nosotros quisiéramos hacer ese cálculo habría también certidumbre sobre ciertas variables que creemos que es muy difícil realmente hacerlo y se podrían hacer escenarios ahora si alguno de esos escenarios se acercaría a lo que está señalado en una primera opinión creo que no creo que sería muy difícil que se acercaría a los 800 o 400 millones de dólares que fueron indicados pero insisto creo que sería importante poder conocerlo antecedentes que utilizó el ministerio para hacer esos cálculos respecto a la pregunta si la comercialización aumentaría el riesgo de las licitaciones efectivamente yo creo que si no se hacen bien las cosas y los niveles de garantía de que tan ejecutivo sea el corte de suministro etcétera que son las medidas que tienen hoy día las distribuidoras la verdad que eso puede generar un aumento de riesgo en las licitaciones y va a ser absorbido por la empresa oferente a través de poner una prima de riesgo pero creo que sabemos poner garantía y se va a poder hacer eso y las disposiciones necesarias para implementar el corte también creo que se pueden dejar más claros lo que estamos pidiendo en el caso de la ley y por lo tanto yo creo que si hacemos bien las cosas escuchando los intereses de las distintas partes el riesgo de comercialización por ese lado por lo menos no va a aumentar el riesgo de las licitaciones hay una pregunta del diputado Vidal sobre modificar los contratos vigentes la verdad que yo en un momento hablé de modificar los contratos vigentes afectar a los contratos vigentes los contratos en nuestra opinión son intangibles y creo que eso no se había abogado pero además es un principio amplio lo que nosotros estamos hablando es que hay efectos sobre los contratos que en la práctica si pueden modificar los resultados que se obtienen de ellos de los generadores una baja de la demanda significa verdad que los márgenes los ingresos que tienen los generadores y que están usados en muchos casos para pagar proyectos de inversión no van a ser lo que estaban previstos y de ahí está ese efecto en ningún caso nosotros estamos recomendando y menos podría yo situar en algún segmento de la industria qué contratos se debieran modificar o cuáles no respecto a la oposición a aplicar al PEC solamente a los clientes residenciales eso es totalmente correcto nosotros y lo expusimos en aquella ocasión se debe a una razón que es la siguiente no existe y no existía en ese momento un instrumento que permitiera segmentar los clientes BT1 de tal manera de decir mire estos son residenciales y dentro de los residenciales por cierto el IDAR habría sido focalizar el PEC en aquellos clientes residenciales que están en alguna clasificación verdad de hacia abajo en cuanto al nivel de ingresos del hogar pero esa información no existe y además constatamos y esto creo que fue opinión también de algunos parlamentarios no recuerdo de que dentro de eso no solamente había personas sino que también pymes que necesitaban tener un salvavidas verdad para poder pasar la interrupción en su operación que tuvieron como consecuencia de la violencia que hubo en aquella época entonces fueron varias razones pero no es que nos opongamos como concepto a aplicar una facilidad tan importante como la traducción de precios solamente a los clientes residenciales sino que simplemente con la información que había realmente lo que en nuestra opinión resultaba lógico hacer era aplicárselo al segmento BT1 que incluye eso pero también incluye otro que probablemente no necesitamos la estabilización de precios respecto al orden de los proyectos de ley si convendría unir el de calidad de servicio con este la verdad que al amigo Carlos Cabrera no le va a gustar la respuesta pero siempre es preferible ver estos proyectos de ley en una mayor amplitud por lo tanto si se incluyera aspectos de calidad de servicio y yo no sé si eso es factible probablemente el representante del ministerio puede dar una opinión mucho más fundamentada en eso pero también se va a extender la discusión de la ley que de por sí es compleja entonces hay que tomar en cuenta que ahí hay varios trade-offs que hay que considerar respecto a las oportunidades para el desarrollo en la comercialización para la generación de menor tamaño sin duda creo que Carlos Cabrera eso lo describió en extenso y el comercializado desde el momento que puede integrar varios proveedores pequeños que además puede que tengan diferencias en que uno genera de día otro genera en la tarde otro genera en la mañana por diferencia de tecnología hay un potencial muy grande para que este segmento pueda acceder a contratos de más largo plazo que los ayuden a financiarse y a mantener el atractivo que han tenido hasta el momento en su desarrollo respecto a que otras cosas se podrían hacer para la reducción de precios en cuanto a la RNC lo que quisiera manifestar es que hoy día los límites que se están manifestando las limitaciones que hoy día son otras no es una competencia no son las licitaciones el proceso de descarbonización está avanzando más rápido de lo que todos esperábamos más bien lo que estamos viendo con preocupación como sectores que aparecen otras limitaciones como por ejemplo el desarrollo y la disponibilidad oportuna de instalaciones de transmisión las instalaciones de transmisión son el camino a través del cual se intercambia este bien que es la energía eléctrica y no existe mercado si es que esos caminos no están entonces con los plazos de desarrollo que hoy día para no las capacidades de transmisión la verdad que es un tema que preocupa enormemente a la industria porque ya hay en este momento algunas restricciones que se van a ir implementando en el tiempo dado que el sistema se sigue ampliando en cuanto a su generación ¿el comercializador podría aportar a la calidad de servicio? Directamente no y creo que la ley en ese sentido tiene que garantizarle la misma calidad de servicio base a todos los consumidores pero lo que sí puede hacer el comercializador y entendemos que hay comercializadores que están con esas capacidades es ofrecerle a sus clientes la instalación de determinados dispositivos almacenamiento compensación gestión de hora de punta etcétera y es justamente lo que se quiere que es un valor agregado sobre la oferta de precio eficiente así que sí la respuesta es sí pero no que tenga que ver con calidad de servicio dentro de la que está en la ley la ley tiene que establecer un nivel de calidad de servicio común a todos en cuanto a la rebaja que tiene hoy día un cliente libre un cliente cuando migra de regulado a libre tengo algunas referencias esa es una información que no está disponible públicamente pero escuchando hablar a comercializadores sobre esta materia y están haciendo este servicio a clientes entiendo que es sido rebajas superiores al 20% estamos recordando verdad que son contratos que venían de hace mucho tiempo y que se encuentran ahora con una oferta que está en el mercado a precios muy atractivos y que se puede agregar al proyecto de ley para que bajen las tarifas ahora y no en 5 años creo que nada porque la ley tiene que ir adelante verdad primero está todo el plazo de aprobación puede interpretar esta pregunta el plazo más corto posible creo que el contenido el alcance de la ley está bien si el punto es que hay una serie de observaciones las que mencionó recién el representante de ASESOR la generadora de la empresa eléctrica son materias que van a ser una ley más robusta y que va a poder entregar una mayor certidumbre que los objetivos que se buscan entre los cuales está también una deficiencia económica en esto se van a alcanzar pero hacerlo de inmediato o en muy corto plazo creo que es un desafío imposible eso señora presidenta muchas gracias don Carlos y voy a darle la palabra a don Carlos Cabrera muchas gracias señora presidenta creo que ya bueno Carlos Finan se refiere en extenso a muchas materias así que voy a tratar en lo posible de complementarlo ya lo ya dicho por Carlos Finan a ver lo primero respecto y lo más conceptual y lo más general respecto a esta separación de los proyectos de ley la verdad que quiero precisar un poco nuestra posición o sea viendo ya solamente el proyecto de ley de portavilla eléctrica vemos una complejidad bastante importante en su revisión y su tramitación entonces eso ya nos hace ver que probablemente estos tres proyectos en conjunto hubiese sido una tarea aún más titánica lo que quiero precisar es que nuestra posición es que lo ideal es aceptamos que los proyectos se separen pero las tramitaciones deben ser en paralela y no tenemos no tenemos información cuál es la idea del ejecutivo si pretende pronto informar los otros dos proyectos de ley qué es lo que está pensando pero el concepto es que para poder pronunciarse de muchas materias de portabilidad eléctrica es importante tener a la vista los otros dos proyectos señora presidenta así que esa sería mi sugerencia un poco para cerrar este loop y salir de esa discusión si había que separar o no este proyecto de ley entre sus proyectos lo segundo es respecto lo segundo es respecto a este tema de la bajada de precios lo comentamos lo que estamos viviendo hoy día señora presidenta es que hay contratos que son antiguos que a nuestro juicio hay que respetarlos no se pueden ni eliminar ni cancelar ciertos forman parte de la historia y la evolución del mercado eléctrico y en ese sentido respecto al tema precio no nos queda más que esperar que esos contratos expiren entiendo que le quedan cuatro o cinco años para que esos contratos expiren y es por eso que en ese intercanto mientras se da la bajada de precios que estamos esperando en los contratos nosotros promovemos creemos que hay mucho espacio a la generación distribuida y al autoconsumo es importante informar al cliente final informar a la señora Juanita de todas las opciones tecnológicas en particular solar que tiene para autoabastecerse y no solo desde el punto de vista fotovoltaica sino también térmica calefacción etcétera etcétera y ahí es muy muy importante el rol y las directrices que entregue el ministerio en esa línea y por sobre todo los esquemas de financiamiento que permita que ofrezca el gobierno en esa línea porque la principal barrera que tiene hoy día la señora Juanita para instalar un panel solar en su techo o en su patio es el financiamiento es el financiamiento porque además tiene otras preocupaciones hay una pandemia hay otras preocupaciones más importantes para la familia educación salud etcétera entonces es importante que el gobierno sea mucho más activo en ofrecer esquemas de financiamiento al cliente final otro aspecto que se mencionó es si las energías renovables o la cantidad de mayores actores son el driver de este proyecto de ley y señora presidenta que duda cabe acá lo que y la experiencia de las licitaciones reguladas que hemos vivido en los últimos cuatro o cinco años dan cuenta de que lo que necesitamos acá son nuevos actores mayor competencia cierto y solamente ese aspecto va a ser el que nos va a permitir tener una oportunidad a que logremos una bajada de precio y el espacio a reducción de precios está cierto hoy día el cliente regulado básicamente está recibiendo un promedio de contratos nuevos baratos y de contratos antiguos y caros cierto eso es lo que está recibiendo hoy día el cliente final lo que se necesita entonces es que cada día entren entren más contratos nuevos y finalmente esa reducción de precios finalmente llega a la señora Juanita que sabemos que a partir del 2021 hay una reducción adicional pretender que este proyecto de ley asegure de manera tan rápida una disminución de precios creo que hay que controlar las expectativas la reducción de precios va a ser gradual va a ser a medida de que el proyecto vaya se vaya implementando y vayamos viendo los cuerpos reglamentarios cierto y los otros proyectos de ley donde vamos a ver esa disminución pero todo el contexto tecnológico todo el contexto de fabricación de equipos da cuenta que hemos visto licitaciones internacionales cierto bajo los 20 dólares por megawatt hora y ya tenemos la experiencia en Chile no estamos muy lejana de ella donde la última licitación promedió 32 dólares por megawatt hora así que en ese sentido creemos que está está todo el espacio internacional cierto tecnológico solo falta que tengamos una adecuada regulación cierto una reglamentación local que incentive la entrada de nuevos actores y en esa línea quisiera referirme muy brevemente señora presidenta a que hay otro hay otras ruidos o otras distorsiones de mercado que también complican el funcionamiento y inhiben la llegada de nuevos actores y hemos visto cierto y probablemente el equipo de acera también lo puede confirmar hemos visto como aspectos como la operación de mínimos técnicos unidades gas inflexible y el impuesto verde que se le pone a central renovables inhibe inhibe que esos actores vengan a comercializar energía en Chile se hagan comercializadores entonces no es solo este proyecto de ley de portabilidad eléctrica lo que nos va a dar el mayor éxito y vamos a lograr la bajada de precios sino que es todo el mercado eléctrico en su conjunto cierto y en su funcionamiento armónico lo que nos va a permitir que más actores cierto ingresen a Chile versus la cantidad de actores que ya tenemos mostré en mi presentación que desde el punto de vista de la generación distribuida tenemos más de 50 empresas que ya están funcionando a pequeña escala a pequeña escala y es súper importante a ese segmento empoderarlo incentivarlo y que eso probablemente sean los grandes futuros comercializadores de energía en Chile no sé señora presidenta si tengo algún otro aspecto anotado acá que se me pase pero prefiero dejar pasar la ronda y ya me entran más preguntas de los honorables diputados señora presidenta el señor Carlos Pinar solicita la palabra sí de hecho don Carlos igual le iba a pedir que me hiciera una precisión porque igual nos están diciendo por interno que no respondió las preguntas que le pedí de Pablo Vidal me da la impresión que sí eh 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 presidenta eh el diputado Vidal preguntó eh respecto a por qué eh nosotros no habíamos respaldado eh la aplicación del TEC solamente a clientes residenciales eh lo que expliqué es que no existía en ese momento y no existe en este momento un mecanismo de información ya sea el Ministerio de Desarrollo Social en Energía u otro que permita hacer una segmentación de los clientes PT1 entre los cuales están los clientes residenciales y enfocarlo solamente a ese subsegmento de clientes eh residenciales así eso hubiera existido lo hubiéramos eh apoyado y por cierto también lo hubiéramos apoyado el hecho que se eh aplicara a aquellos hogares verdad de menores ingresos y no beneficiar con una medida verdad a hogares que no necesitan realmente eh recurrir verdad a una estabilización de precios esa es la primera pregunta que tenía registrada de él y eh lo segundo es respecto a eh una visión de qué contratos se modificarían lo que dice no 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 la pregunta es cuál sería su postura con respecto a modificar los contratos caros vigentes que se adjudicaron antes de las licitaciones del año 2015 ya ok perfecto no nuestra postura es que los contratos no se pueden modificar los contratos tienen una característica de ser ley entre las partes y en ese sentido hay inversiones significativas eh probablemente generaciones convencional también no 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 lo sé en este momento pero supongo que sí pero creemos que los contratos no se pueden modificar sí yo creo que ese es un poco también eh uno de los cuestionamientos que se hace eh a propósito no cierto de la cantidad de contratos que eh que siguen perjudicando a familias más vulnerables eh son eh contratos antiguos contratos que por lo demás también tienen un efecto de contaminación que no deja de ser no cierto entonces también ahí cabe la duda o la legítima pregunta de qué posibilidades hay de poder perfeccionar no cierto eh eh estos contratos que sabemos que entre las partes que hay uno en estricto rigor eh está eh involucrándose un poco más allá pero es una pregunta que 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 era importante tener ahí claridad de cuál sería su postura porque es difícil decirle de repente a los clientes en este caso regulados que tengan que esperar cinco años más para ver si que podemos modificar o bajar las tarifas de las cuentas de la luz eso es parte también del cuestionamiento que se le hace al sistema que de repente la gente no entiende de cómo son y cómo funcionan los procesos no cierto internamente eh y nosotros también somos los encargados de poder bajar esta información porque este debate es de mucho tecnicismo y y y y yo creo que también eh es el momento para empezar a educar y para que la gente también tenga una opinión y se empiece a involucrar en estos temas que también son tan sensibles sobre todo cuando estamos hablando de servicios básicos del modelo de negocio de eh cómo mejoramos la calidad pero a la vez también la tarifa eh ha generado mucho cuestionamiento y ha estado en el tapete el tema energético desde lo que fueron los medidores inteligentes de lo que ha sido esta pandemia hemos estado hablando en su minuto de lo que era el límite de invierno de lo importante que era eliminarlo sobre todo cuando la gente ha estado durante todos estos días de cuarentena en sus hogares a través del teletrabajo haciendo clases online etcétera etcétera y además el frío era inminente de que iba a haber un aumento considerable en la tarifa además a propósito de la ley corte que fue media larga eh donde además también aparece el tema de las utilidades de la rentabilidad etcétera etcétera entonces también estos son preguntas que son tremendamente legítimas para ver cómo vamos avanzando en un debate que es muy amplio que es muy amplio y que a veces no se entiende por ejemplo ahí surgía la legítima también pregunta con respecto al costo de la energía que a veces uno no no entiende por qué las familias vulnerables tienen que asumir un costo mucho más alto que el de una empresa por ejemplo que esté en un régimen libre o sea yo creo que eso también son parte de las preguntas que uno se hace y que yo creo que deben ir despejándose en este debate que que sin duda va a ser álgido va a ser yo creo que también largo no no esto no va a ser rápido y por eso también es muy importante la visión de usted en este caso del sector privado con las señales que espera la ciudadanía creo que en este minuto tenemos que todos todos hacernos parte ¿no es cierto? también de esos mensajes que de manera más fácil con palabras más simples también están siguiendo en línea este debate la señora Juanita en su hogar el señor Carlos que está ahí en su taller o sea el tema de la energía hoy día es un tema clave y que yo creo que que también hay que hacerse los tiempos para poder plantear estas preguntas que son un poco más más fáciles pero a la vez también muy difíciles de explicar en términos técnicos eso don Carlos quería hacer esa precisión porque ahí me habían soplado que había ahí una preguntita que había quedado pendiente ¿está respondiendo? sí ahora sí que no estarían disponibles ¿no es cierto? en poder revisar los contratos vigentes sí señora presidenta respecto a este punto de la consulta del diputado Pablo Vidal efectivamente hoy día tratar de de tocar esos contratos no es recomendable nosotros en ningún caso lo recomendamos pero sí está la oportunidad a que si no se le puede bajar el precio al cliente final producto de los contratos sí se le puede ofrecer la flexibilidad a que se autobastezca y discúlpenme que sea reiterativo en este punto pero si queremos que la señora Juanita dentro de los próximos cinco años baje su tarifa la mejor opción es educar a la señora Juanita que sepa energía y darle la oportunidad que puede instalar paneles solares en el techo de su casa no depende de ninguna regulación de ninguna empresa no depende de nadie depende de sí misma pero necesita la ayuda necesita la guía y el financiamiento ese es el único espacio que nosotros vemos para que la señora Juanita pueda bajar su tarifa mañana que se le instale un panel solar en el techo de su casa oiga me está pidiendo la palabra don Juan Ignacio del Ministerio de Energía pero antes quería hacerle la última pregunta ustedes don Carlos Finan don Carlos Cabrera creen que con este proyecto de comercialización van a bajar las tarifas señora presidenta si quiere parto yo yo creo que por todo lo que he expuesto en la presentación de acera no podemos afirmar eso no es posible lo antecedente que hay en este momento no es posible hay una proyección de distintas variables depende de la variación del dólar depende de la variación de precios de los combustibles para los contratos que están indexados todavía con combustibles en fin depende de la intensidad de la competencia que puedan atraer los comercializadores inicialmente en fin hay una serie de depende y el resultado cuando uno está en esas condiciones va a ser variable en función de los supuestos que haga y son supuestos más complejos que simplemente aplicar economía básica y decir que porque hay más competencia los precios bajan porque hay que ver el mercado hay que ver cómo efectivamente funciona este mercado cuáles son los atractivos para que lleguen los nuevos agentes cómo responden los agentes entonces todo eso a nosotros nos hace ser y eso lo pusimos como una señal de prudencia es que en definitiva requiere un análisis mayor y don Carlos te presento yo concuerdo con lo expresado con Carlos Finata es difícil hay hay demasiados elementos que interactúan en el segmento de distribución son muchos agentes y la verdad que como como dije mi presentación es apresurado adelantar una baja en las tarifas es posible no hay que descartar que el espacio a mejora es amplio estamos recién conversando que basta que los comercializadores reemplacen estos contratos antiguos y caros que ustedes muy bien conocen y ya se va a lograr una una bajada importante de precios pero para eso hay que esperar hay que esperar que esos contratos venzan con la información que tenemos hoy día con los contratos vigentes la verdad que el espacio a reducción de precios se reduce y como les comentaba es importante no solo tener una muy buena regulación de portabilidad eléctrica sino que también hay varios espacios y varios aspectos a mejorar en la regulación en general entonces para hacer la combinación de todos esos aspectos lo que van a permitir la venida de más y más actores al segmento distribución en Chile porque hoy día los generadores distribuidos la mayoría están recién entrando a Chile son nuevos actores nuevas empresas todavía la mayoría de ellos acogidos al precio estabilizado pero que duda cabe hacer la presidenta que si las condiciones son claras las reglas son estables esas mismas empresas debes ser los comercializadores naturales que esperamos esta ley promueva si bueno es que es difícil de repente uno decirle como volvamos a esta analogía a la señora Juanita que espere 5 años para que recién vean ciertas variaciones de las tarifas o sea creo que también falta en este tipo de debates que yo sé que son difíciles pero estamos pasando por una situación muy excepcional y se requieren de esfuerzos excepcionales creo yo porque imagínese usted don Carlos voy a amplio que claro usted señala ahí la posibilidad de los paneles solares para poder ir mejorando no cierto lo que es la tarifa o los costos que van a tener esos hogares pero también eso tiene una inversión de por medio una inversión que uno a lo mejor esperaría que el gobierno haga el esfuerzo para pensar por qué no en subsidios pero porque también hay una inversión que en este caso también tendría que pagar la señora Juanita y además imagínese en el contexto económico como si ni siquiera pueden pagar la cuenta de la luz entonces ese es como de repente los cuestionamientos que uno también se hace a propósito de este escenario tan difícil y complejo para tomar decisiones si señora presidenta permítame explicarle brevemente cómo funciona el mercado de autoconsumo hoy día la señora Juanita para hacerlo simple no paga eso paga un poquito menos paga 100 dólares por una guatora por ejemplo cierto lo que pasa que cuando pone el panel solo necesita ayuda de la inversión porque con el solo descuento de tarifa a los 3-4 años termina pagando esa inversión y después se queda con el panel por 25 años entonces la verdad es que el espacio a que reduzca su tarifa mañana solo depende de un buen programa de subsidio y de financiamiento a esa inversión y que en el fondo cada casa cada industria cada comercio pueda de a poco esto no es un tema cierto que se debe hacer de forma apresurada cierto o desproporcionada paso a paso y gradualmente va haciendo esa inversión para ir cada vez disminuyendo su cuenta de electricidad esa oportunidad está y solo depende de las voluntades bueno de los que estamos acá cierto y del gobierno para poder darle esa oportunidad a la señora Juanita ahora sí Juan Ignacio ah perdón diputado Sergio Gámbra presidenta yo quisiera un poquito hacer un breve un breve comentario respecto de lo que se ha estado conversando y este este énfasis que se ha puesto en la reducción de las tarifas yo creo que este proyecto forma parte de una transformación importante del sector distribución de nuestro sistema energético y evidentemente no solo involucra el tema de rebaja de precios también tiene que ver con seguridad de suministro tiene que ver con calidad de servicio tiene que ver con una serie de condiciones con términos de monopolio de la distribuidora una serie de cosas evidentemente la disminución de las tarifas van a ser graduales esto no podemos esperar que sea instantáneo y esto lo facilita evidentemente la mayor competencia en la comercialización de la energía al poder las comercializadoras agrupar grupos importantes de clientes y con eso poder negociar directamente con las generadoras y no dar necesariamente hoy día esa negociación monopolizada por las distribuidoras por lo tanto esta obsesión porque sea una cosa que el proyecto por sí implique rebaja de precios inmediato yo creo que no debiera ser el centro de la discusión por supuesto que es importante pero no es el objetivo final final completo de esto sino que más bien modernizar la calidad del servicio poder dar seguridad de suministro entregar energía limpia y económica y además rebajar los precios por lo tanto es uno de los aspectos por lo tanto yo no trataría de demonizar ni 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 exaltar el proyecto en función de solo la rebaja inmediata de los precios porque yo claramente eso no se ha producido de manera inmediata entonces yo trataría un poco de de centrarnos en los objetivos en el objetivo fundamental de este proyecto que es lo que acabo de mencionar y no centrarnos tanto en la rebaja de precios que sin duda es importante pero es un efecto producto de la ley y no es un efecto inmediato es un efecto gradual en el tiempo por lo tanto presidenta yo creo que el perfeccionamiento de la legislación el término del monopolio de la distribución el que tengamos distintos actores para poder comercializar la energía y que eso beneficie inmediatamente a los clientes finales va a ser una realidad pero no una realidad instantánea va a ser una realidad gradual en un mediano plazo y por otra parte escuché también ahí cómo permitimos que las personas más vulnerables o las que hoy día tienen menos recursos puedan acceder a estos beneficios derechamente creo que también y no lo hemos mencionado solamente en esta legislatura en la legislatura pasada también se mencionó ese trabajo se conversó harto sobre el tema la alternativa de poder otorgar subsidios al consumo eléctrico tal como se otorgan subsidios al consumo de agua potable y por qué no pensar en el subsidio a la inversión en paneles fotovoltaicos como lo decía uno de los expositores en definitiva yo creo que pensar de rebajar más los precios tiene que haber sin duda una contribución del Estado y tiene que ser por la vía de algún subsidio tal como se hace como el subsidio al agua potable que beneficia a un número importante de personas en regiones y en la metropolitana a través de este famoso subsidio al agua potable y eso es un tema que ya corresponde a una discusión con Hacienda más que con el Ministerio de Energía para ver si hay disposición efectivamente a poder crear otro instrumento social por decirlo de alguna manera que es un subsidio directo a la cuenta de la luz por lo tanto yo quizás trataría de no tratar de decir que el proyecto es bueno o malo porque rebaja o no rebaja inmediatamente y cuánto rebaja o rebaja inmediatamente las tarifas sin duda es importante pero no es el único elemento a considerar en este proyecto de ley que forma parte de un grupo más importante también de leyes que permitirá modernizar nuestro sistema de distribución eléctrica y eso es y es ahí donde tenemos que apuntar con una mirada mucho más de largo plazo y no en la mirada instantánea de corto plazo presidenta gracias diputado juan ignacio presidenta muchas gracias primero bueno saludarla y por su intermedio a todos los miembros de la comisión también a a un carlos final y a un carlos cabrera presidenta yo simplemente y no no es mi mi intención quizá abrir una instancia de debate pero solo quisiera precisar algunas cosas que que se han dicho acá y que son distintas a lo que señaló el ministro en su oportunidad son parte de sesiones atrás nosotros hablamos nosotros vimos que los medios recogeron de una manera no todo lo exacta que no le gustaría las declaraciones del ministro en el sentido de las rebajas cuando se le preguntó al ministro en su ocasión por cuál es el impacto que esto podría tener en la rebaja de los precios el ministro señaló que hasta un 20% y eso y eso es una cuestión que uno tiene que tener de cara o sea tiene que tener en vista de que como todo cálculo es algo que se hace parando el presente con la expectativa del futuro hoy día yo no voy a no voy a andar en eso porque tanto Carlos Fina como Carlos Cabrera lo han señalado de manera muy precisa los precios que tenemos de la energía obedecen básicamente a contratos antiguos y caros don Carlos Fina señalaba lo cierto que al menos en el entendimiento él es semejante a lo que entendemos nosotros hoy día cuando un cliente regulado que tiene la opción de elegir pasa a cliente libre ve una reducción aproximada de poco más del 20% además presidenta nosotros hemos visto por las últimas tarifas por las últimas licitaciones que se han hecho de tarifas especiales para califacción que hay rebajas también que bordean al 20% esto no significa como muy bien lo han señalado varios de ustedes que al día uno la rebaja sea de 20% pareja en todo el territorio nacional esto evidentemente es una cuestión sumamente compleja el ministro sobre los antecedentes que manejamos hoy día señaló esa cifra que es lo que estamos viendo hoy que sacar el digamos contar con energía a precio de hoy de hoy a la cual puede hacer un cliente libre es más o menos lo que existe y es la rebaja que uno puede anticipar pero esto evidentemente tiene mucho supuesto y yo creo que Carlos ambos lo han señalado mucho hay que ver el valor dólar el precio de la energía en el futuro las condiciones regulatorias en su momento presidenta que saben yo estuve también en el periodo anterior legislativo como asesor en la comisión y fueron temas que también se plantearon a raíz de diversas iniciativas y después los resultados fueron distintos y eso es básicamente porque el mundo cambia las condiciones cambian y en estas materias hacer predicciones es de suyo complejo solamente quiero precisar digamos lo que señaló el ministro esto es una rebaja que nosotros vemos que puede llegar hasta un 20% y que evidentemente va a depender de muchos otros factores también quisiera hablar de lo que es la división de la ley yo creo que es importante el presidente hacer presente tal como señaló también el ministro en su ocasión cuando le presentamos la división de las leyes nosotros con el equipo que venimos trabajando tanto del ministerio como de la comisión nacional de energía nos hemos preocupado especialmente que los proyectos sean modulares y que puedan conversar unos con otros de manera que sin uno otro no funcione o sea el proyecto de portabilidad se va hasta a sí mismo para los objetivos que busca y que el diputado Gabona señaló bastante bien es la intervención que me precedió y en esa línea presidenta yo quisiera también rescatar dos ideas que en su momento en su momento se discutieron cuando tuvimos ocasión de conversar con el ministro a propósito de las preguntas que habían surgido a la exposición del proyecto creo que es importante presidenta en esto ir precisando algunos términos que pareciera que en esta discusión sale bastante el tema de calidad de servicio yo creo que es importante que vayamos precisando ese concepto Carlos Pinar muy bien señaló la calidad de servicio tiene que estar establecida en la ley hoy día eso está hecho ¿no es cierto? y actualmente hay mejoras a esa calidad de servicio que se están haciendo en virtud de las modificaciones a la norma técnica de distribución de manera que yo no creo que sea adecuado o al menos no compartimos la opinión que no hayan espacios de mejora de calidad de servicio o que solamente eso se requiera de una ley sin perjuicio de que estamos convencidos que hay varias cosas que modificar en esa materia especialmente como señaló el ministro en su oportunidad en aspectos que tienen que ver con remuneración a las empresas de distribución pero sería bueno también calificar porque a ratos esto pareciera quedar en la idea de que la calidad de servicio digamos la experiencia que tiene el cliente con el servicio eléctrico en materia de un proyecto completamente eso no es así parte de la experiencia que tiene el cliente el usuario final con la energía eléctrica pasa también por el suministrador y creemos que son cuestiones que es importante ir dejando en claro finalmente presidenta usted nos recordaba el tema del cronograma de la liberalización de cómo se va a implementar la ley y bueno esto simplemente recordar lo que señalaba nuestra autoridad en su momento es imposible para nosotros entregar un cronograma de liberalización hoy tanto como nos resulta imposible entregar una promesa exacta y exigible el día de mañana de cuál va a ser la rebaja del precio básicamente porque son cuestiones muy difíciles nosotros hemos señalado cuáles son los criterios que nos interesan para esto pero evidentemente tanto como el señor Carlos Cabrera hay que mirar los contratos vigentes evidentemente son un dato que es una reflexión que tenemos para poder tomar decisiones no podemos ignorar los contratos que están suscritos hay también que determinar las condiciones particulares del momento uno podría perfectamente liberalizar un sector y si no tenemos condiciones de competencia puede que el proyecto no tenga ningún ningún que las disposiciones del proyecto no tengan ningún efecto entonces es importante tener presente las complicidades de repente que tiene esta legislación para poder llegar a aspectos tan de detalle como eso con todo presidenta yo creo que este es un tema probablemente vamos a poder entrar en mayor profundidad cuando la comisión analice detenidamente el mecanismo de transición y que por cierto es un tema que como todos claros es un estudio perfectible y que por lo demás vamos a agradecer mucho el trabajo que podamos tener con la comisión para poder perfeccionar toda esta posición oye Juan Ignacio lo que pasa es que yo creo que por eso también nosotros le estábamos pidiendo ese cronograma porque inicialmente la presentación del ministro se hablaba de una rebaja de un 20% le preguntamos yo creo que de todas las formas los miembros de la comisión si es que efectivamente eso iba a ser real y ahora usted nos dice que ahora como que esta proyección no va a ser tal hay unos comunicados también de hecho en la prensa si quiere le mando el link y es súper contradictorio con el discurso o la presentación que hizo el ministro lo que usted señala entonces por eso también me preocupa me preocupa no es hacer cosas que efectivamente no se tenga claridad con aquello y no estemos adelantando con una proyección que no va a ser tal entonces yo creo que acá es mejor sincerarnos y tener claridad si es que efectivamente este proyecto cumple con ese objetivo o quizás hay que incorporarlo o acompañarlo como decía acá dentro de las exposiciones con otros proyectos que puede ser la fusión de seguridad y la calidad del servicio con la comercialización y eso a lo mejor efectivamente los resultados pueden ser mucho más óptimos a que estemos avanzando sobre la base de supuestos eso me preocupa mucho sobre ese punto creo que por la misma forma en que se hacen estas cosas presidenta es muy difícil poder aventurar resultados en su momento cuando se discutió la equidad tarifaria residencial una muy buena política pública por cierto se dijeron ciertos números que finalmente no resultaron ser tales nosotros estamos ticando se sienta acá las presentaciones y están ahí pero ninguno de nuestros gráficos señalaba que había una rebaja de un 20% sino que podían llegar hasta un 20% y es por lo demás lo que hemos lo que hemos visto en otras en otras iniciativas que han venido en esta ley pero creo que es importante presidenta resaltar eso o sea la complejidad técnica que tienen todas estas materias hacen imposible poder hacer un listado digamos tal como se hizo en otras reformas nosotros tuvimos a la vista por ejemplo la experiencia de la reforma procesal penal que se hizo por regiones pero eso era factible pronosticar porque bastaba tener la infraestructura construida los cargos corridos y uno estaba más o menos en condiciones de operar acá es distinto yo creo que eso es un elemento significativo con todo presidenta estamos siempre atentos a poder entrar en mayor profundidad en esto perfecto perfecto ofrezco la palabra bueno quiero agradecer a nuestros invitados muy ilustrativa también la presentación a nosotros nos sirve mucho como comisión poder tener todos estos insumos para poder también enriquecer el debate y también como siempre agradecer la presencia del representante del ministerio de energía en este caso Juan Ignacio Gómez gracias colegas y por haberse cumplido el objetivo de la sesión esta se levanta muchas gracias gracias